Bueno, ya estamos iniciando el programa y para iniciar lo que es la celebración del retiro del Big Papi número 34 de David Ortiz. Se llevó a cabo un evento de comedia donde los comediantes se encargaron de relajar un poco a David Ortiz, entre otras cosas. Pero lo más importante de este evento fue recaudar fondos para la fundación de David Ortiz. Vamos a ver lo que ocurrió esa noche y también un poco más de lo que es esta celebración del retiro del número 34. La fundación de David Ortiz realizó un show de comedia en el House of Blues de Boston para recaudar fondos y a la vez celebrar el retiro del número 34 de David Ortiz por el equipo de las Medias Rojas. David Ortiz, ¿de quién fue la idea de hacer esto? De show de comedia y para hacer el rol de ti. Mira, esa idea fue de un grupo de gente, pero mi esposa tuvo mucho que ver en eso. Me salió con eso y no me cogió más que poder entrar en eso, ya tú sabes. ¿Preparado para esta noche para lo que vayan a decir? Sí, no, ya hay que hacerlo. Yeah, we gotta take it tonight. ¿Y es que sí, mi chica, que estés retirando tu número? Gracias. Gracias. Más que un honor, tú sabes que me han dado tanto, tú sabes, yo nada más le doy gracias a Dios y humildemente le digo a todo el mundo que gracias, tú sabes, por el apoyo a través de los años. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Recientes estuvieron varios comediantes, al igual que ex compañeros de equipo de Ortiz, quienes aprovecharon el momento para burlarse un poco del Big Papi. ¡Gracias! I'd already played with David for, I don't know, nine years, and I hit right in front of him for nine years. And I was kind of struggling at the plate, and we go on deck, and we're playing the Indians at home, and the umpire went to go pee, so the catcher comes over to me and goes, Hey, what's up, Dustin? I go, hey, what's up, man? David walks over and goes, What the f*** did he call you? And I go, what? He goes, what did he call you? I said, Dustin. He goes, why did he call you that? I go, that's my f***ing name. He goes, oh, is that right? I'm like, yeah, bro. I've played 1,600 games with you. I've probably, they've actually said it 5,000 f***ing times. Now batting number 15, Dustin Pedroia. And he goes, I thought it was Pee Wee.